4cu-chenta y un que lo voy a decir nuevamente me parece que soportó el teléfono es 8712-0481 muy amable maestro y aquí desde el capitán cevichero mexicano estamos arrancando a un gemelado de diálogo si quieren cantar con nosotros Llamenos al 83-49-0404 Es el número telefónico Para que allá en su casa Usted sea parte de este programa De verdad que estamos muy contentos De tener una persona tan especial como usted Ayer lo vi En la escuela de San Gabriel En un espectacular evento De verdad Compartir con vos Ahí estuvimos cantando también música folclórica Me encantó Música Y nos partí de parado Que robo Que robo Ahora graban Que no se queden No se cuento Don Pili como está usted Que parecimos muy contentos Disfrutando de este aniversario De nuestra lección a Juan de Castro De nuestra lección a Juan de Castro Y verdad pasándola muy bien Ayer también hicimos unas presentaciones bastante bonitas Y ahí hemos estado compartiendo Con los niños ¿Cómo te dice? Oiga Esto Ah ¿Qué le dices? Está guardando De atrás del carro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien cortito ¿Qué? ¿Qué? Estamos hablando también De la buena De la buena Respeten la que iba a ser a los muchachos ¿Cómo se van? ¿Qué nos hacía una conversación? ¿Tengo que solo hablar de mí? ¿Tengo que hablar de mí? No, 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 no estamos hablando Bueno, un saludo muy especial A toda la gente que nos está acompañando A la gente que nos está acompañando A ustedes encantan Que son fieles Pero la gente Desde cinco años Y esperan Cada viernes a las nueve de la noche Sintoniza el canal Para poder Pero si disfrutan Con nosotros Una maravillosa noche Bienvenidos Si no se despedir 89-490-04-04 Antes de ir al corte comercial Permítame un momento Muchachos Gracias Para presentarles El delicioso aceite corona Costalicense Así que el aceite corona Margarita corona Riquísimo Presenta nuestro programa Vendido Y recuerden que los productos corona Son libres de grasas trans ¿Verdad? Yalita cuénteme Aceite corona Libre de grasas trans Así es No solo libres de grasas trans Aparte es fortificado Y tiene el mejor precio Del mercado Y por el mejor precio No quiere decir Que sea mala calidad Es de excelente calidad Al mejor precio Fortificado Todo lo que usted necesita En su casa Para cocinar En su familia Los gatitos más deliciosos Con la mejor calidad Igual es la margarina corona Que aparte de todo Es salve Y está fortificada Con vitamina A y D El mejor sabor El mejor precio Y la mejor calidad Es corona Muy bien Y también costar Y despegando